Hola, hola. En este nuevo video quiero enseñarles cómo elaborar el patrón de una panty básica. Es algo sencillo, vamos a hacer un cuadrado de 16 centímetros por 19. Ya después de tener el cuadro hecho, vamos a comenzar a elaborar el patrón. De este punto hacia abajo medimos un centímetro y medio, y esto lo traemos con una media curva hacia este extremo. Por este extremo bajamos 6 centímetros, fijamos el punto. Ahora venimos acá en la parte inferior, lo que es en la parte del tiro, vamos a entrar 3 centímetros y medio y fijamos el punto. Hacemos línea recta hacia este punto. Medimos la mitad donde nos dé, fijamos el punto y subimos 2 centímetros. Ahora hacemos una media curva, de esta forma, y ya tenemos aquí la parte delantera del panty. Este es talla S. Vamos a la parte posterior. Hacemos lo mismo. Hacemos un cuadro de 16 por 19. Comenzamos por esta parte, 6 centímetros, bajamos, y en este extremo entramos 4 centímetros y medio y lo unimos con una línea recta. Medimos la mitad y subimos centímetro y medio. Fijamos el punto y traemos una media curva hacia la parte del tiro. En la parte superior, subimos centímetro y medio y hacemos una media curvita. Y ya aquí tenemos el patrón del panty, par de posterior, talla S. Debe de ir doble y se corta una vez que esté a doble. Ya al tener esta parte, voy a mostrarles cómo se corta el refuerzo. Cogemos un papel doble, de esta forma, y vamos a hacer un cuadro de 10 centímetros. En esta parte marcamos 4 centímetros y medio. 4.5 Y en la parte superior marcamos 3.5 Y traemos este punto con una línea recta hacia este punto. Medimos la mitad, donde nos de, entramos medio centímetro y lo vamos a unir con una media curva. Este es el patrón de la pante. Ahora voy a enseñarles cómo hacer el escalado para otras tallas. En la parte delantera vamos a entrar, a salir, perdón, vamos a marcar un centímetro por talla. Colocamos el metro en esta dirección y donde nos de, fijamos el punto y vamos a hacer la línea para sacar la talla M. esta parte vamos a coger la regla y vamos a traer de este punto de este punto hacia esta parte debe quedarnos así aquí aquí tengo la S y aquí tengo la M hacemos lo mismo vamos a sacar la talla L fijamos el punto y colocamos el metro de esta forma y fijamos el punto hacemos línea y con la regla de esta curva vamos a traer la línea hacia esta parte si se dan cuenta cómo está quedando vamos por la L vamos a hacer la XL marcamos lo mismo en esta parte colocamos el metro de esta forma fijamos el punto y hacemos la línea colocamos la regla y aquí nos quedan la S M L y XL vamos en la parte del tiro vamos a aumentarle medio centímetro por talla medio centímetro por talla hacemos línea y tenemos la S o sea que esta es la M y vamos a ir tirando esta partecita hacemos lo mismo medio centímetro vamos a marcar de una vez la de la XL y vamos haciendo y vamos haciendo las líneas y ya aquí traemos de esta forma aquí tenemos la L y la XL aquí tengo la parte delantera con sus respectivas tallas si queremos hacer la XS que es la más pequeña entonces lo que vamos a hacer es entrar un centímetro aquí donde está el punto de la S colocamos el metro que nos quede recto y hacemos la línea cogemos la 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 regla curva y hacemos y ya aquí nos queda XS tenemos XS S M L y XL vamos a la parte posterior y hacemos lo mismo medimos un centímetro y en esta dirección medimos un centímetro con nuestra regla curva traemos este punto hacia la curva del pante de esta forma y seguimos haciendo lo mismo colocamos el metro así se puede hacer cualquiera de las tallas que ustedes deseen hacer colocamos la regla curva de esta forma y traemos la línea hacia la parte curva del pante vamos a marcar la XS la XL perdón y aquí traemos esta en línea en línea recta listo ahora nos vamos a la parte del tiro y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte delantera medimos medio centímetro voy a medir voy a medir los todos de una vez voy a medir y vamos a ir haciendo las líneas por cada talla por cada talla listo listo he terminado así se hace el escalado para otras tallas en la en el molde de la talla S vamos a sacar aquí a medir lo que es la talla XS en la parte posterior y aquí tengo XS S la M L y XL el refuerzo sirve para todas las tallas no es necesario echarle aumento al refuerzo porque tienen la misma medida tanto la S hasta la XL este es un refuerzo para todas las tallas este era el video que les quería enseñar en el día de hoy espero les guste y les saquen provecho a este video bendiciones para todos